Bueno, acercando la información a los vecinos de la ciudad de Salta que están esperando sorteos del IPB, que el día 15 de diciembre vence el plazo para las inscripciones o actualizaciones de ficha de todos aquellos que quieran participar de los sorteos que vamos a realizar las últimas semanas de enero y primeras semanas de febrero del 2015. Vamos a estar haciendo sorteos públicos y televisados para toda la provincia de 1.149 casas en capital, casas que ya hemos licitado en barrio El Huayco y en Pereira Rosas, casas que completan el número de 3.600 viviendas que se han otorgado a la provincia de Salta para licitar en los últimos meses y que se van a sumar a las 3.000 que ya están en ejecución. La verdad que el año que viene vamos a tener un número importantísimo de viviendas en construcción en toda la provincia y de ese número tan importante de viviendas, para capital vamos a poder estar haciendo ese sorteo de preadjudicación a principio de año de 1.149 viviendas. Estos sorteos van a contemplar lógicamente los cupos con los cuales venimos trabajando que tienen que ver con el 10% para personas con discapacidad y el 20% para los inscriptos más antiguos. Aquellos que hayan periódicamente actualizado su ficha y mantengan su antigüedad van a ser adjudicados de manera directa. Nosotros estamos haciendo proyecciones y conforme a este número de viviendas vamos a poder cubrir con respecto al cupo de antigüedad, todos los inscriptos que están entre el año 82 y diciembre del 93 van a ser adjudicados de manera directa porque este número tan importante de viviendas nos va a permitir avanzar ya en prácticamente 12 años en lo que es el padrón de antigüedad del IPB. Así que creo que es una muy buena noticia, es una decisión muy importante que ha tomado el gobernador Urtwey de priorizar a los inscriptos más antiguos y de esta manera vamos cumpliendo con esas demandas, con esas necesidades y dando también justicia a personas que están hace mucho tiempo esperando su oportunidad como también a aquellos que no tienen tanta antigüedad pero que también están esperando y tienen necesidad de viviendas. La verdad que nos parece que este grupo de viviendas va a llevar tranquilidad a muchas familias que van a poder cumplir el sueño de la casa propia que son uno de los principales objetivos que ha planteado el gobernador Urtwey en estos años de gestión.